Uladiemiro Vega, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cimarron, jurisdicción de Río de Oro Cesar, fue asesinado la noche de este jueves cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo. La comunidad se encuentra consternada por el crimen del líder social, que según manifiestan se caracterizaba por promover proyectos que beneficiaran a la población. En zona rural del municipio de Río de Oro, fue asesinado el presidente de la Junta de la vereda El Cimarron. Según se conoció, la víctima, identificada como Uladiemiro Vega, salió de su vivienda hacia su lugar de trabajo para recibir su turno de las 10 de la noche. Sus compañeros, al ver que no llegaba a su sitio de labores, se preocuparon. A los pocos minutos se enteraron de la trágica noticia. Se desconocen los móviles de este homicidio. Las autoridades realizan las respectivas indagaciones pertinentes. Por su parte, unidades de la Sijín de la Policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y luego lo trasladaron a la morgue para realizarle las labores forenses. La comunidad se encuentra consternada por la muerte de este líder social, quien era conocido por ser una persona con una labor social entre su población. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Por el corazón del valle.